El secretario local de salud Luis Fernando Castro le dijo en las noticias que los usuarios del servicio de salud en Barranca Bermeja están reclamando citas médicas pero no asisten a las mismas. Si quiero hacer un llamado a la comunidad a hacer un uso responsable del servicio. Se planteó desde el día 3 de febrero un nuevo esquema de asignación de citas con miras a que no se perdiera el tiempo desde las horas de la madrugada o incluso desde la noche anterior como venía pasando para obtener una cita. Pero ahora estamos en un panorama muy diferente. Está la disponibilidad de citas, están sacando los usuarios citas pero no están yendo a las consultas. El funcionario asegura que más de 500 citas se han perdido por la no asistencia de quienes solicitan las mismas. Esto le quita la oportunidad al usuario que verdaderamente necesita de una cita más prioritariamente de acceder al servicio por consultas que se están asignando y que se están dejando perdidas. Con este panorama en los 15 días tenemos de que más o menos se perdió el trabajo de un médico y medio en horas contratadas que no se pudo utilizar pero que la empresa social del estado sí debió pagar. Como se recordará la empresa social del estado de ese Barranca Bermeja cambió el horario de obtener esta cita siendo entregadas las mismas en horas de la tarde y desde entonces se registra la situación denunciada. Gracias. Gracias.